Los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia otorgaron un amparo solicitado por el presidente del organismo judicial y de dicha corte, José Antonio Pineda Varales, en contra del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y de la procuradora adjunta primera, Miriam Catarina Roquel. Con esta decisión, la CSJ deja en suspenso la condena moral emitida por el PDH relacionada a las violaciones de los derechos humanos, desindicados que se encuentran en prisión provisional. Jordán Rodas aseguró que se presentará un recurso de apelación ante la Corte de la Constitucionalidad en contra de esa resolución que, según indicó, fue resuelta con inusual celeridad. Además, resaltó que la CSJ fue juez y parte en el proceso en el cual se emitió una condena moral por la utilización de la prisión provisional, la cual no está contemplada en la ley, y constituye una violación a los derechos humanos. Asimismo, ordenaron al Ministerio Público iniciar una investigación para identificar si Rodas y Roquel cometieron el delito de abuso de autoridad.